¡Muy bien, chavales! ¡Es Cramelo! ¡Y estamos en... ¡Rainbow Sexy! Aunque debería llamarse el juego de robarte 100 pavos y no enterarte ¡Madre mía, tú! ¡Casi 100 pavos han sido los Alpha Pack! Eh... Bueno, quiero decir en este caso que gracias a Ubi porque me ha dado 2.400, creo que han sido Sí, han sido 2.400 créditos R6 He tenido que gastarme un montón de chapas, he tenido que gastarme de todo, la verdad Han sido casi 9.000 créditos R6, lo que ha costado el puto... ¡Joder! Estos 30 pavos, es que encima te gastas 9.000, que son casi 100 pavos Y son 30 pavos nada más Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, desde ya obviamente este vídeo no me va a rentar para nada Como todos los vídeos que hago comprando toda la colección, sinceramente ¡Tal cual! ¡Son 100 pavos! Este vídeo tendré que tener para que fuese rentable mínimo 200.000 visitas Y es que no las va a tener, la verdad ¡No las va a tener! Pero bueno, aún así pediría un retito de 7.000 likes Yo creo que sí, que vamos a ser capaces porque podemos Imposible, también te digo, o sea, es imposible llegar a 200.000 visitas con este vídeo Pero bueno, grande... Ah, y luego me decís cositas como... Caramelo ¡Uy! ¡Qué caro está el Nesquik! Also, caramelo Me compro toda la colección Tal cual Vamos a abrir los paquetes alfapack Tengo que decir que aún no he visto absolutamente nada ¿Vale? No sé lo que puede tocar y tal Así que pues... ¡Dios! Que me toque algo chulo Bueno, voy a tocarme todo O sea, otra cosa no Pero tocarme todo me tiene que tocar Lo he comprado, ¿sabes? ¿Vale? Mira, mira, sí, no Esos son los billetes que he tirado ¡Cabrón! ¡Dos tires! Trabajador honrado Vale, vale Este es para Maverick Aquí todo chulo, todo pirulo Muy guay, la verdad Vale, un legendario ¡Mira mis billetes! ¡Cógelo! ¡Ay! ¡Qué pena! Tío ¡Oh! Me encanta, tío Agente pulcro Está guapo, eh Está bien elegantito, eh Es bonito, bonito Hay que decirlo ¿Y si un día de estos... No O sea, lo que vas a decir Cállate la boca, sigue En verdad podría hacerlo, ¿vale? Sigue abriendo Sigue abriendo Igual para el... Yo qué sé Para... Para en algún momento, ¿vale? Para algún evento Me disfrazo de The Warden Me hago este rapado Me compro O sea, me hago tal cual Este traje La verdad El bigota, sí Pasa que me parece un poco Mariachi No me engañaste Lilote Me cambio dinero ahí Mis billetes Vamos allá Creo que poca gente Os lo digo Poca gente va a tener esta colección Así que sí Va a ser de las más exclusivas de R6 Por el puto dinero que cuesta Madre mía Yo es que ha sido Comprar, ¿vale? Comprar todos estos alfapack Y no sé Y ha sido en plan Madre mía Iban bajando de más Poquito a poco los créditos En plan Madre mía tú Madre mía Refachero Tengo que decir que aún así Aunque sean mucho dinero Están chulas Merece la pena Pues no lo sé La verdad Mira mi tío Pedro Grande mi tío Pedro Grande Qué chalabes Pero todo Estoy aquí con Kirsa ¿Vale? Que nos ha presentado para el videito Hola Bueno, mejor tarde que nunca Pues sí Está guay Debo decir que está bastante guay Los gráficos están creo que en ultra Así que en principio se debería ver Todo lo mejor Que se puede ver La verdad Grande triunfo dorado Es cierto El tema de las skins Os lo digo No he visto absolutamente nada De esta colección ¿Vale? No sé lo que toca Lo que hay No sé Para lo que es Él ha metido el dinero Y yo Sí Yo he metido el dinero Y he hecho Compra, compra Así un poco como stacks Con las cajitas O con el LOL O sea Se pone a jugar al LOL Y en vez de primero Comprarse el personaje Primero se compra skins Para los personajes En plan Ahí va Lo importante es abrir cosas Disparatado Yo me encontré Me encontré un francés ayer En Valorant Así, ¿eh? Que compraba, ¿no? Empecé a jugar Pero tenía todo De lujo En blanco O sea Tenía dinero Y lo había comprado todo Y lo había subido al máximo No se recuerda Fuce como un poco ahí Monstruole En plan Muy monstruoso En plan Si la forma de la cabeza Es como muy tocho, ¿verdad? En plan Es feo, sí No, no Es feo, no Pero parece un puto Hulk Ahí Pues eso, feo Vale Estampa lujosa No, lujosa La verdad es que sí que es Madre mía No me voy a quitar estas skins Hasta Hasta que ponga otra colección La verdad Es así Soy así Me gasto todo aquí Me gasto todo el partner En comprar los bundles de De Ubi Para que me digan Camilo, ¿ya no te gusta el R6? Pues menos mal que no me gusta Compañero Siempre ha pasado aquí Por toda la cara Si lo exercees Ese, bueno No me ha gustado demasiado Espiral de plata Uy, esa está guapa, ¿eh? Tengo que decir Que las skins Son bastante realistas En ese sentido O sea, son Refachera, loco Vamos a para la siguiente Pero todo Estamos grabando esto en directo ¿Vale? Por si me veis mucho Mirad hacia abajo No es que esté tonto ¿Vale? Si lo que tengo ahí el chat Me está lento Fortalecido Mira, encima le han puesto Un nombre diferente a cada skin Aunque sean iguales Pero mola Talento fortalecido Y creo que sí Que son todas las armas Para casi todos Bueno, por cierto El evento este Es solo de escopetas ¿Vale? Así que pues Serán solo skins Para escopetas Ah, mira Chicos de los periódicos Qué guay ¡Hala! Ya estamos con los pelitos Ubi Ay, esos pelitos Parece raro Parecen espinas Los pelos, tío ¿Veis los pelos? Están pintados en marrón Tal cual, ¿eh? Ahí son pelos pintados en marrón Está guay ¿Vale? Chicos de los periódicos Tal cual O sea, además me ha recordado Al extra, extra Al típico niño de las películas ¿Vale? Que sale con el periódico Y que está Para todo el mundo ¡Hola! ¡Qué guapo! Ah, pues sí que está Para los italianos No se ve que esta arma estaba Es que, de hecho Si tú te coges a Alibi En el juego En este modo No tiene esta escopeta Tiene las de Las de Ivana y Echo Si mal no recuerdo ¡Hostias! ¡Ey! Escucha Uf, está Está potente, ¿eh? Sindicato a rayas Mola La verdad que Mola Pone ¿Entonces qué pasa? ¿Que tienes dos skins? No Porque sindicato a rayas Y chico de los periódicos Ya, ya, es cierto Vale, sí Yo me esperaba, de hecho Que tuviera un traje más adecuado A lo que representa El chico de recados El chico de los periódicos Eso, el chico de los periódicos El chico chiquillo Que va con la bici Con mono de bici ¿Sabes lo que te digo? Venía el gulino Como el mío Torres Pingón Grande, guamai Grande Grande ahí Vamos a ver el siguiente No voy a engañarte Me da un poco de rabia Cada vez que sale el dinero ese de fondo No voy a engañarte Me da rabia Cuando ves que sale por ahí Ah, mira El traje elegante Uff Imagínate Si al caramelo Con este trajecito En plan Todo rapado por aquí Con el bigotino Uff Igual Te digo Para un evento Le doy, eh Corrupción intensa Vale Este se supone que Ay, qué guapo Mira el traje Hay que seguir los trajes Y todo está bastante chulo Están currados Tanto la parte de arriba Como la de abajo En los fundes Lo que suele pasar siempre Es que se curran una parte Del personaje Y la otra como que Bueno, ya está ¿Sabes? Pero aquí no Aquí, de hecho Este me recuerda Ay, vale Le pasa si querés Ese me recordaba Al Tekken ¿Vale? Al Jin Kazama ¿Vale? Que era uno de los personajes principales Que tenía así por abajo Como los pantalones así En plan Customizados y tal Aquí igual Vale, grabador Cobrizo Están chulas, tío Están chulas La verdad es que No me he engañado Pero las aquí están chulas Ahora ¿Merecen la pena Todo este dinero? Ala, qué bonita, tío Pues no lo sé Esta es muy bonita, tío Mujer de carrera Sí, estas son las típicas carreras De galgos De caballos ¿Vale? Sí, está tal cual así Está pensada como La mujer de caballos De toda la vida Vaya La esposa antigua Creo que está Representado Sobre los años 40, 50 No estoy todo seguro Podrían no haber copiado La cara De la Ivana Del arco Hombre Coño, es la misma, ¿sabes? Ya, pero que la han copiado Tal cual Sí, sí O sea, si tú ves la original No tiene nada que ver Con la Con la legendaria Ya Pero la legendaria Y esa es la misma ¿Sabes? No copia pego Tiene aquí un comentario Que dice Merece la pena Pues, ala, que guapo Tal cual Mira tú Sí Esto lo utilizaban Bueno, lo hacían los mafiosos ¿Vale? En plan Camuflaban armas Suelen ser Thompson ¿Vale? Camuflaban las armas En los estuches De los instrumentos En este caso En un estucho de guitarra O de violín No sé qué es esto Ponen aquí una pistola No, esto yo creo que es un violín Más pequeñito Es un violoncelo Sí Por la forma Porque un violín no es Y esto es una Una pistola Una pistola metraladora Ve con la culada y todo aquí ¿Ves? Mira El tambor Mola, ¿eh? Pequeños así, detallidos Grande Amaru Rebelde Rebelde y audaz Grande Crack Mira el cuchillito, tú Uy, mira cómo mola Tú, guapo Ahí Me siento que a mí Amaru es la que menos me gusta Ah, eco Eco sí que está guay, tío Delincuente con estilo Y además, por ejemplo Este también sería un típico Chaval De estos que reparten los periódicos Repartir los periódicos Sería más o menos la misma La misma inventaria Eh, choque, choque Vale, quedan apenas nueve Si mal no recuerdo Maniobra peligrosa Vamos a por el siguiente Vamos, crack Hostia, destreza de lujo Esta está guapa, tú Así en negro Con detalles doraditos y tal Mola No, tengo que decir Que es una pasada Pero caros Es un rato caro, tío Es muy caro, tío Uf, uf Y me está dando un poco de miedo Porque es que cada vez que hay Nuevo evento Las colaciones son cada vez más caras, tío Creo que recordar Que el último era en 70 pavos, eh Así por toda cara Uf, no me engañaron Amaru no me gusta nada, tío Es muy... Uf No sé, no me gusta nada O sea, visualmente Físicamente no me gusta Muy... No sé Hostia Qué guapo Mira por aquí los pantalones Hostia, son líder del frente Tal cual Sí, sí, sí Entonces sí que es el típico mafioso Tú Qué guapo Está bien chulote, güey Mola, mola Mira las venas tú Como se le nota al pavo Está guapo, eh Tengo que decir que la indumentaria De maestro siempre me ha encantado El cómo es maestro en sí, ¿sabes? Es bien potentoso Hostia, es que guapa Diseño elegante Uf Está muy guapa, tío Negro Todos detalles así en dorado Está muy guapa Una pena que no uso eco, ¿no? Pero bueno, es que esté Es exclusivo Exclusividad, ante todo En fin ¿Esto qué es? Ah, mira, tiene aquí como un huequito No sé por qué No sé si se lo tenía antes Supongo que sí No me había fijado nunca Mola, está guapa Vale, quedan apenas cuatro días Que quedan A ver Hostia, sobrero Joder, macho Me habría puesto feo Que te cagas, tío Vale, está feo Que te cagas Creo que A ver, está No es que sea horroroso Vale, pero de todos Creo que es el peorcito A nivel de camuflaje Vale, te lo ponen Para que un mensaje Dice Cuenten Hasta 100 euros En colecciones De Rainbow Six Siege Ubisoft Stocks Esto es una locura Mi gente Creo que ha sido La El opening De más dinero Que ha hecho En este sentido Hostia, fechor ingenioso Esto está guay Bonito Los pelos un poco F Pero están guay Vale, quedan dos Pues bueno Tenemos toda la colección Ya de esta mafia Hostia, compañía privada ¿Es cosa mía O a Grislo Que voy a poner más grande? No me ha coño Vale, no me ha coño Hace mucho que no veo a Grislo Grislo Vamos a tener así Es que hace mucho Que no entro A jugar con ella Hostias No sé Un poco de un ping pong También te digo Y último Alpha Pack Que no sé ni cómo se llaman La verdad Del disgusto Se me olvidó decir Cómo se llaman Los packs Cielo mineral Está guay, tío Esos detallitos así Para la mano La empuñadura Es bonita, es bonita Mira, dijiste que todas Iban a ser para escopeta Pues no Es verdad Es verdad Es bonita, es bonita Es cierto Pensaba que iban a ser Todas las armas para escopeta De hecho, han sido así Exceptuando para este Es muy bonita Sí Lo malo que es para un arma Que no utilizo Ni utilizaré la balba Sí Es que claro Es el semi-automático De Maverick A lo mejor Alguna vez sin querer No, no creo Vale Completada la colección De paquetes Gran Larceny Casi 100 pavos Gastados O diría que son Más de 100 pavos Justamente digo Joder Vaya 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 doblada Vamos a hacer aquí La colección Capturita Colección Completada Vamos a verlos todos Son 31 cositas Vamos a ponernos a Warden Vale A ver Qué tal está Así equipadito En estas Warden Que yo te veo amigo Uniformes Ahí está Oh, refachero Loco Hostia, si está muy guapo Vamos a poner también La skin La skin era solo para la escopeta ¿Verdad? Sí A ver cómo quedaría Ya un amuletito hubiera estado muy bien Pero no me quiero imaginar Cuánto costaría esto Tallado de sable ¿Cuál era la gente? Ahí está No me quiero imaginar Cuánto costaría Si le hubieran metido amuletos También te digo Vale, pues Uniformes Y Madre mía Qué preciosidad Por favor Está bonito Está muy guapo No soy muy partidario En mi caso De ponerme Trajes marrones Pero bueno Ya haremos una excepción Ahí de negro Con su chalequito Está muy guapo Tío Grande caramelo del futuro Grande Grande Y mi gente Voy a ir despidiendo por aquí Este videito Ya sabéis Un retito de 7000 likes Por esos 100 pavazos Que me he gastado En estos Paquetes ¿Ha merecido la pena? No lo sabré Puesto en la encuesta Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Adiós